¿Cómo está tu relación con Arcángel? Está bien, fíjate. Hubo un tiempo que estábamos que no nos queríamos ver ni en pintura, ni en el teléfono, ni nada. Ya hablé con él de ti en la entrevista que le hice. Habló bien de ti. Sí. Te quiere mucho. Diferencia que tuvimos, como cualquiera tiene. Y a veces uno es humano, uno se molesta, y uno no está de acuerdo, y uno no está de acuerdo. Y uno se aleja, y se alejó, yo me alejé. Y pues, a pasar del tiempo, la familia termina siendo familia, porque Arcángel y yo no seamos familia de sangre. Fabián es esposo de su hermana, ellos son familia. El cariño que esa familia me ha dado. Por ejemplo, cuando Arcángel y yo estuvimos desde hace tiempo, yo hablaba con Carmen a cada rato, ¿entiendes? Con la mamá. Con la mamá y la esposa de Fabián. Como que yo las quiero mucho. Ellos tienen que ver mucho en mi carrera desde el principio. Y pues, como por ejemplo, la hermana Arcángel ya trabaja conmigo. Como por ejemplo, la gente va a Fabián, y Fabián es la bestia. Tú sabes que dicen que detrás de cada hombre poderoso, hay una mujer que es la jefa. Claro. Pues ahí está la hermana de Arcángel, y ella trabaja con nosotros también, y ella es una persona bien clave en mi carrera también, y pues yo los quiero mucho. Y es algo que cuando Arcángel mismo no me hablaba, subía 100 videos hablando de mí. Carmen que yo lo pegué y lo reía, pues yo le decía, yo le decía, un día eso se le quita, chica. Yo no soy ningún santo tampoco, ¿entiendes? un día eso se le quita ya, y gracias a Dios hace poco hablábamos, y todo bien, yo lo respeto mucho, él me respeta mucho. Y estamos bien, nosotros tenemos como tres canciones grabadas, cuatro. ¿Cuándo salen? No sabemos todavía, pero ya mismo, y posiblemente grabemos más también, ¿entiendes? Pero él es familia, a pesar de lo que sea, él es familia y siempre va a ser familia.